y estamos en comunicación con Corina, que es la responsable y la delegada de un deporte que en Boca está creciendo muchísimo, que es el boxeo. Buenas noches, Corina. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos con Héctor Esculpe Lengo, en el programa de Boca desde la Cura, y bueno, contanos tus funciones en Boca con el tema del boxeo, y contanos cómo es esto del boxeo en Boca y cómo está desarrollándose. Bueno, el boxeo en Boca viene, bueno, con el tema de la pandemia, como todos los deportes, tuvo un parate, pero en ese parate, gracias a esta dirigencia que abrió las puertas a muchos de nosotros, que somos socios, se formaron las subcomisiones de los deportes y fuimos trabajando ideas, proyectos, en las diferentes disciplinas para poder implementarlas y hoy las estamos cumpliendo. Una de ellas fue el boxeo, que había solamente boxeo recreativo, y hoy por hoy tuvimos la afiliación con la Federación Argentina de Box, ahí es donde yo soy delegada de representante, y esto nos permite poder tener nuestros propios boxeadores, sacarles licencia para competir a nivel competitivo, tanto amateur como profesional. Así que estamos en pleno crecimiento. Volvió a la Federación Argentina de Box, porque había estado y se había ido, ¿no? Había estado hace muchos años, después no sé qué pasó, esto es lo que me contaba la gente de la Federación, que hubo ahí en la Federación de Box varios cambios de presidente, y como no se habían presentado durante varios años, directamente lo eliminaron del padrón, tanto a Boca como a otros tantos. Y luego nos volvieron, entonces hicimos como un reempadronamiento nuevo, y hoy por hoy, bueno, estamos vigentes, y esperemos seguir creciendo en este deporte tan popular. Así que, bueno, desde siempre invitamos a todos, a los socios, socias, a la gente del barrio, también estamos trabajando el tema de las becas de chicos del barrio, para que, bueno, se sumen a este deporte tan noble y tan lindo, y de repente hacer una acción social también desde el club hacia el barrio, no tan solo con los socios y socias. Te pregunto una cosa, los chicos, porque esto es lo que nos interesa también. Viste que normalmente los chicos hacen karate, los chicos hacen taekwondo, bueno, ahora veo que en Boca los chicos también hacen boxeo, ¿es así, Orina? Tal cual, es así. Se implementó ahora lo que se llama boxeo infantil sin contacto, es más o menos chicos y chicas de la edad escolar, de los seis años en adelante, porque recién a los trece años se puede sacar una licencia, o pueden los chicos tener contacto, obviamente cuidado también, pero lo que hace el boxeo infantil sin contacto es que los chicos puedan ir a entrenar, que aprendan la técnica, saltar la soga, los golpes en las bolsas, entonces ya llegan a una edad y ya prácticamente lo único que tienen que hacer es boxear. Y se enganchan bastante los chicos con este tema, y nosotros en Boca lo estamos desarrollando los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas, y ya se han sumado bastantes chicos a esta nueva modalidad. La verdad que está bueno, estamos pensando en hacer una exhibición para que puedan ver los padres y también para que puedan conocer los socios y socias del trabajo que vienen haciendo los chicos. Ahí el otro día, el día del partido, el viernes, se hizo un homenaje, si no estoy equivocado, a Chucky Alaniz, ¿no? Sí, es nuestra campeona mundial, peso mosca. La Chucky Alaniz fue, bueno, es hincha de Boca fanática, socia de Boca, ella y su novio, que es su entrenador, Leandro Ledesma, tiene un rincón muy bostero, y ella desde siempre salía a pelear toda vestida de Boca, sin tener tal vez algún nexo directo con el club, entonces lo primero que hicimos fue contactarla, contactarla antes de que sea la campeona, sino cuando se formó la subcomisión, para ofrecerle un espacio a su disposición, porque, bueno, puede sumarnos mucho en la experiencia del boxeo, ella como boxeadora, y además porque es socios y fanática, así que arrancó como... La camiseta de Boca en el último día, en el último partido. Sí, es la madrina de Boca boxeo, así que cuando salió campeona la homenajeamos, el club la homenajeó, entregándole una placa en reconocimiento, y una camiseta donde decía Chucky Alaniz, número uno, y la verdad que fue muy emocionante, para nosotros también, porque la acompañamos en esa vuelta olímpica, y el estadio la aplaudió, fue muy lindo, y ella está obviamente más que feliz, y siempre apoyándonos, acompañándonos, y bueno, vamos a crecer, esto recién empieza, así que tenemos... Así como ella, hay muchos boxeadores que nos llaman, y que quieren colaborar, así que se viene una movida muy linda, la verdad. Yo quiero decir para los chicos, sobre todo, que el entrenamiento de boxeo debe ser uno de los entrenamientos más complejos, de todo lo que podríamos denominar así, y genéricamente artemarciales, ¿no? Me parece muy importante que los chicos puedan hacerlo. Sí, el boxeo es muy completo, además de lo físico, lo mental, también hay una descarga emocional muy importante, tanto para los chicos, como para los adultos, y también hay mucha gente grande que va, y solamente hace recreativo, porque le gusta el entrenamiento, porque el ambiente es muy lindo, más allá de que muchos tal vez dicen el boxeo es violento por el tema de golpes, realmente se vive muy diferente a lo que uno cuando no lo conoce puede pensar, porque la verdad que hay mucho compañerismo, y se armó un grupo muy lindo. Nosotros teníamos, cuando arrancamos la subcomisión, 30 alumnos. Hoy estamos operando los 100, y todavía estamos pensando en hacer un gimnasio más grande, porque este ya nos queda chico, así que próximamente se vendrán novedades. Recordemos que en los Juegos Olímpicos de Grecia, porque las Olimpiadas era el tiempo que tardaba entre un Juego Olímpico y el otro, eso era la Olimpiada. El Juego Olímpico ya estaba el boxeo, y que los ganadores del boxeo eran súper considerados en cada una de las ciudades-estados, cuando triunfaban era un tipo que tenía un reconocimiento muy grande, y ya estaba incluido el boxeo en esos Juegos Olímpicos en Grecia. Sí, el boxeo es un deporte muy antiguo, obviamente que fue, antes los boxadores eran de la elite, hoy por hoy puedo decir que es tipo todo lo contrario, es muy popular, es más de las clases populares, y eso hay que aprovecharlo en un barrio con tantas necesidades como la boca, donde hay muchos chicos que por ahí están en la calle y está bueno que utilicemos el deporte como para poder fomentar la disciplina, los buenos hábitos, siempre nosotros desde boca tenemos esa mirada social, que el deporte siempre va a aportar para estos chicos, así que nada, muy contentos de poder colaborar tanto con el club como con el barrio. Eso nos parece muy importante, que el club se pueda abrir a un barrio, un barrio que necesita este tipo de cosas, es importante que los chicos se puedan aportar en una disciplina como esta, y la verdad que nos parecía muy interesante sacarte del programa y darle discusión a esto, porque, bueno, nuevamente Boca inaugura un nuevo espacio para el barrio, para los socios y para todos en general, ¿no? Sí, sí, gracias a esta, ya te digo, a esta gestión, al presidente, Jorge Ameal, al presidente de Deportes Amateur, Martín Bendiguren, que nos abrió las puertas y nos dio la, o sea, tiene mucha confianza de los socios, nos deja trabajar, realmente lo tengo que decir, porque no tenía ningún contacto con él, ni muchos compañeros míos como yo, y la verdad que se armaron grupos de trabajo muy serios, muy profesionales y que están dando resultados. Humboldt salió campeón, Humboldt fue uno de los deportes que no existía antes y que hoy en esta gestión estuvo y ahora ya son campeones, la verdad que un trabajo maravilloso se está haciendo. Sí, creo que eso de recuperar la identidad de Ceneyce tiene que ver también con recuperar muchos deportes, con recuperarla para el barrio, recuperarla para los socios y me parece muy importante esto que, Cari y Corina resaltás, que también incluye entre otros deportes al boxeo. Te agradecemos mucho tu presencia, Corina Ábalos, esperamos cada vez que el boxeo necesite algo, está por supuesto el programa abierto para escucharlos. Muchísimas gracias y a disposición. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.